Durante este año, en el CRI se brindaron más de 23,500 terapias, logrando atender a más de 695 pacientes de nuevo ingreso y a 8,353 pacientes subsecuentes. Además, se brindan 40 terapias en promedio semanalmente a pacientes de escasos recursos. Realizamos traslados en la unidad adaptada para personas con discapacidad, haciendo un total de 2,000 al año, siendo el 33% más que el año 2015. Con acciones como estas, Zacatlán sigue avanzando. María Fernanda López García, Tercer Informe de Actividades, DIF.